Todos los usuarios que son atendidos en el EVAIS de Barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón, tendrán que trasladarse al área de salud debido a reparaciones que se realizarán en el piso de ese centro médico. Todas las personas que les corresponde el EVAIS de Los Ángeles deben de venir a hacer, bueno, a sus citas que ya están programadas, porque ese es uno de los EVAIS que tenemos prácticamente las ayendas completas, dos, tres meses ya adelantadas, entonces vamos a atenderlos aquí en el área de salud, en la sede. Dentro de la planificación que conlleva este cambio está un cierre programado para el viernes 29 de septiembre. Tenemos que sacar a todo el personal y por el ruido y el polvo que se va a hacer del cambio de piso, tenemos que hacer un traslado. El día 29 de septiembre, el viernes 29, va a estar completamente cerrado el EVAIS, no vamos a dar ningún tipo de atención y ya el 2 de octubre vamos a iniciar en estas instalaciones aquí al frente a Fixur, camino a Palmares, vamos a estar ya atendiendo lo que es la atención normal del EVAIS en los consultores que tenemos aquí. Los trabajos que se van a realizar en el EVAIS de Los Ángeles es en el piso y la inversión llega a los 50 millones de colones. Ya hay que hacerle un mantenimiento por cambio de pisos, entonces vamos a cambiar todo lo que es la loza de pisos, también lo que es el contrapiso, entonces esto va probablemente a hacer algunos cambios que tenemos que hacer de traslados, porque hay que sacar todo el inmobiliario, tenemos que sacar todo el personal y trasladarlo. Entonces sí, es una inversión grande, es una inversión de 50 millones de colones que vamos a hacer en ese VAIS. El tiempo de la obra llevaría unos dos meses. Digamos así, generalmente sí, porque siempre hay atrasos y cosas que pueden pasar en la construcción, entonces igual más o menos a diciembre y por estos medios estaríamos informando cuando retornamos otra vez a nuestro EVAIS. Como es importante aclarar, no es que estamos quitando el EVAIS de ahí, ni vamos a quitarlo, ni cobrirlo, ni nada, sino es algo temporal para poderle hacer mejoras al EVAIS. La variante en la atención rige desde el próximo 2 de octubre.